Ah, un buen culeo sesiona, demonio con demonia no funciona, no, el príncipe le quite la corona El príncipe sapo, brrr, no déjeme papi, Nery Por un culo no me estresa, si dos, tres wheelas conmigo quieren seso, peleaderas, heladeras, chapelas, no estoy pa' eso Tú la huelgas, tú eras testa, yo soy teso, si la fama hizo que me tuvieran el queso Ella sabe que soy el demonio que la tienta, la bitch me miente y no quiere que le mienta Si por lo de repente cualquiera te calienta, que eres vinera, hasta yo se comenta Ya yo te invertí, por culo no chichi, se rantan bujos por ahí Tú te aclaras que fui el primero que te partí, otro baby feo no te hace venir Te gusta que me empatije y que prenda mi win Ella es loca y es más loca cuando me cae la dos Ya yo te invertí, por culo no chichi, se rantan bujos por ahí Tú estás clara que ese sello fui yo el que lo partí Otro baby feo no te hace venir Te gusta que me empatije y que prenda mi win Ella es loca y es loca cuando me cae la tussie Un día la vi y vulgar me dice caile La tussie hacía que me baile Te protegí como si fuera un rock baile Esto no habrá amor, mami, yo no habrá más trailer Conmigo no habrá más trailer Yo vulgarí, explícales Lo nuestro era como lo de Wicali, fam verroces Me tiene toda la galería llena de poses En rola prendí tose, solo se escuchan voces Llenamos toda latina llenemos hay roces Pero mi cora ya no te pertenece Si tú me llamas no perdeme un par de veces Ahora te duele que a tu amiga la apetece Y yo se la fomento tiempo es viernes 13 Caminando, mirando al cielo, observo una estrella fugaz Mi deseo fue que te quieras que me amas Obsesionando charlas de escuchando voces a los lejos Y la queja de que estás en otra cama Ya tengo otra que me lo mamas Me puso bonito la fama Ya tengo otra que me lo mamas Ah, ya yo te invertí Por culo no chichi Se rentan, busco por ahí Por ahí Tú estás clara que fui el primero que te partí Tú estás clara que fui el primero que te partí Otro baby feo no te hace venir Te gusta que me empatille y que prenda mi güey Ella es loca y es más loca cuando mezcla la tosie güey Por culo no chichi Se rentan, busco por ahí Tú estás clara que fui el primero que te partí Otro baby feo no te ha hecho sentir Te gusta que me empatille y que prenda mi güey Que tú eres loca y tú estás loca cuando mezclas la tosie Yo partí la tacha, rápido te agachas Tiene flow de peri, no estoy hablando de snatchas Tengo la salida, te digo bien borracha Tengo varios polvos, invito en la racha Y tú, haciendo dinero Y yo sin saber de dónde chucha lo sacas Y tú, en el fucking putera Y yo viendo que tumbo en la lancha Ella sabe que soy y el demonio que la tienta La bitch me miente y no quiere que le mientas Y por lo de a mente cualquiera te calienta Que eres dinero en la calle en los coventos Tú me dices que me a mí estás cobrando Entrame efectivo con un banco Que hace monte marinero soy quien manda Aunque vives quemando ya yo dímelo Y no Por culo no chichi Se rentan, busco por ahí Tú estás clara que fui yo el primero que te partí En el depart Tú no te haces venir No No Otra demonio que me sube a la nube Otra demonio que me sube a la nube Está a punto de perder y no disparo Otro truco no le sale el mago Que soy vena tu nombre meritaron Se lo estoy metiendo ya se tira el trago Lo que tú pides mami yo lo pago En su cama chula se muestra Todo el día dedicándome en lo estado Que papá Dios perdona los pecados Que rico hipocresía No olvido como en tu pecho yo me venía Todos los lindos mami que tú decías Adidas no olvido como me repetías Y era el que te vestía El que te desvestía Ya yo te invertí Por culo no chichi Se rentan, busco por ahí Tú estás clara que fui yo el primero que te partí Otro baby feo no te hace venir Te gusta que me empatije y que prenda mi win Ella es loca, ella es más loca cuando me cae la tuya Ya yo te invertí Por culo no chichi Se rentan, busco por ahí Tú estás clara que ese sello fui yo el que lo partí Otro baby feo no te hace venir Le gusta que me empatije y que prenda mi win Ella es loca y es loca cuando mezcla la tuya Yodimo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!